El Sniper está bajando el que trae el Sniper allá ¡Ahí va! ¡Ahí me lleva la... gracias! ¡No puedo tomar el Sniper! ¡Ya lo subí! ¡No levanto! ¡No levanto! ¡Vadiendo, madre! ¡No se embostearon! ¡Májitos! ¡No levanto! ¡Ahora vas a callarte! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Ay no jodas! ¿Dónde está? ¡Te rebea uno! ¡Atrapa esto! ¡Ni que fuera que el Sniper! ¡Ni que fuera que el Sniper! ¡Vamos! ¡Te pondremos de pie! ¡Vamos! ¡Sería así! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Para la madre! ¡Me volvió a tirar con el Chino Ley! ¡Ah gracias! Aguasé otros snipers Y las donde llegan por atrás Porque ya me Pues eso, ya me enchuraron Parece que disparo mejor Ahí va No me dieron venir Vamos a esperarlo Se me hace que anda uno por ahí Y es que a tu derecha a lo mejor Ya no son un problema Aguasé 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 ¡Gracias!